Amos 5. Escucha esta palabra que yo entono contra vosotros como elegía, casa de Israel. Ha caído, no volverá ya a levantarse, la Virgen de Israel. Postrada está en su suelo, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor ya ve a la casa de Israel. La ciudad que sacaba a mí la campaña quedará solo con cien, y la que sacaba cien quedará solo con diez. Porque así dice ya ve a la casa de Israel. Buscadme a mí y viviréis. Pero no busquéis a Betel, no vayáis a Gilgal ni paséis a Berseba, porque Gilgal será deportada sin remedio, y Betel será reducida a la nada. Busca a Yahvé y viviréis, no sea que caiga él como fuego sobre la casa de José, y devore a Betel sin que haya quien apague. Hay de los que cambian en Ajenjo el juicio y tiran por tierra la justicia. Él hace las pléyades y Orión, trueca en mañana las sombras, y hace oscurecer el día en noche. Él llama a las aguas del mar, y sobre las de la tierra las derrama, Yahvé es su nombre. Él desencadena ruina sobre el fuerte y sobre la ciudadela viene la devastación. Detestan al censor en la puerta y aborrecen al que habla con sinceridad. Pues bien, ya que vosotros pisoteáis al débil, y cobráis de él tributo de grano, casas de sillares habéis construido, pero no las habitaréis. Viñas selectas habéis plantado, pero no beberéis su vino, pues yo sé que son muchas vuestras rebeldías y graves vuestros pecados, opresores del justo, que aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta. Por eso el hombre sensato calla en esta hora, que es hora de infortunio. Busca el bien, no el mal, para que viváis, y que así sea con vosotros Yahvé Sebaot, tal como decís. Aborreced el mal, ama el bien, implanta el juicio en la puerta. Quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del resto de José. Por eso, así dice Yahvé, el Dios Sebaot, el Señor. En todas las plazas habrá lamentación y en todas las calles se dirá. ¡Ay, ay! Convocarán a duelo al labrador, y a lamentación a los que saben plamir. Lamentación habrá en todas las viñas, porque voy a pasar yo por medio de ti, dice Yahvé. ¡Ay de los que ansían el día de Yahvé! ¿Qué creéis que es ese día de Yahvé? Es tinieblas, que no luz. Como cuando uno huye del león y se topa con un oso, o, al entrar en casa, apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. No es tinieblas el día de Yahvé, y no luz, lo brego y sin claridad. Yo detesto, desprecio vuestras fiestas, no me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocaustos, no me complasco en vuestras oblaciones, ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodía de tus arpas. Que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perene. ¿Acaso sacrificios y oblaciones en el desierto me ofrecisteis, durante cuarenta años, casa de Israel? Vosotros llevaréis a Shakut, vuestro rey, y la estrella de vuestro Dios, que van, esas imágenes que os habéis fabricado. Pues yo os deportaré más allá de Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios Sebaot.